Bello es cantar, no importa el dolor, una canción es una oración. Cuando tan presente alrededor, toda la expresión, el sol nació para dar la luz, fuente de amor, digna de imitar. Para todos lo igual, vida, luz y amor, hoy quiero partir más allá del sol, para cantar siempre al mundo entero mi canción. ¡Gracias! El sol nació para dar la luz, fuente de amor, digna de imitar. Para dar a todos lo igual, vida, luz y amor, hoy quiero partir más allá del sol, para cantar siempre al mundo entero mi canción. Hoy quiero partir más allá del sol, para cantar siempre al mundo entero mi canción. Hoy quiero partir más allá del sol, para cantar siempre al mundo entero mi canción. ¡Gracias! ¡Gracias!